De aquí llego Aunque el destino nos separe noche y día Aunque con otro busques toda la alegría Sé que jamás me olvidarás Te quiero Pues fuiste luz mi juventud, mi primavera Dices tu vida y tu amor a la primera Por eso soy Tu primer amor Tu primer amor Que aun con el tiempo y la distancia no te olvida Está esperando a que regreses algún día Aunque no vuelvas jamás Aunque no vuelvas jamás Tu primer amor Siempre perdona y cosas malas solo olvida Pero jamás las cosas buenas de la vida Por eso siempre seré Tu primer amor Música 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 Tu primer amor Que aun con el tiempo y la distancia no te olvida Que está esperando a que regreses algún día Que está esperando a que regreses algún día Aunque no vuelvas jamás Aunque no vuelvas jamás Tu primer amor Música Siempre perdona y cosas malas solo olvida Pero jamás las cosas buenas de la vida Música Por eso siempre seré Tu primer amor Música 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 Música